Vamos a San Luis Potosí, le decía mi compañero Alejandro Sánchez está allá enviado de Heraldo Miria Group para cubrir todas las incidencias, todo lo que ocurra en esta elección allá en San Luis Potosí. Tocayo Alejandro Sánchez, te saludo, buen día. Querido Tocayo, muy buenos días, te saludo con gusto a mi manera de ver las cosas, no sé tú, pero esta es una de las competencias de las 15 gubernaturas que se disputan el día de hoy. Más interesantes, yo creo que junto con Nuevo León es de las que más atención han captado. Querido Tocayo, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Gracias, Tocayo. Te decía que a mi manera de ver las cosas en San Luis Potosí se ha llevado, se está llevando a cabo una de las elecciones estatales de las 15 que están en disputa este día, más importantes no sólo por el cierre de fotografía con el que terminan dos candidatos que han logrado hacer la hazaña. Por un lado, Octavio Pedrosa juntó el agua con el aceite, el PAN, PRI, PRD, que fueron eternos aliados. Y por el otro, Ricardo Gallardo, cuyo partido verde ecologista que lo encabeza junto con el PT, pues aquí la verdad es que no pintaban. Ahora estamos en la casilla 9037 en el colegio Potosí, es un colegio privado, donde hace 15 minutos se ha comenzado a hacer la instalación aquí de las casillas. En este lugar va a votar el candidato Octavio Pedrosa. Se espera que llegue entre 11 y 11.30 de la mañana, pero sin duda se está aquí llevando a cabo el ambiente. Se siente interesante porque además hay 27 diputaciones que se van a renovar y 58 presidencias municipales. Hay muchos elementos, Tocayo, que le ponen un sabor especial a esta contienda, desafortunadamente por el nivel de violencia. Y aquí hicieron campaña más de 18 candidatos custodiados con guardaespaldas, fueron a pedir el voto. Ayer Etelec, la consultora de seguridad nacional, daba a conocer que precisamente San Luis Potosí terminaba en la lista como el sexto lugar con mayor violencia política. Pero a eso agregamos todo el contexto de cómo se llega a este lugar, porque mucho se ha dicho que la candidata de Morena no es la candidata de Mario Delgado, el presidente del Partido Nacional en el poder, sino que el candidato es el aspirante del Partido Verde Ecologista. Incluso hace unos días estuvo por acá presente Mario Delgado, Tocayo, donde apoyó abiertamente la candidatura de él y se olvidó de la otra aspirante que es de Morena, Mónica Rangel, quien desafortunadamente no tiene todo el respaldo de su partido. Ese es el contexto en el que se llegan las cosas, Tocayo. Muy bien, gracias, gracias Tocayo. Por el reporte estaremos por supuesto pendientes en lo que ocurra durante todo este día, en esa elección particularmente interesante allá en San Luis Potosí. Te mando un saludo y gracias.